Los antorchistas poblanos estamos muy preocupados y muy ocupados en lo que está sucediendo en Hidalgo. Resulta que en Hidalgo, en abril del año pasado, tomó posesión el nuevo gobierno que encabeza Francisco Olvera Ruiz y desde entonces se comprometió a resolver la problemática planteada por la gente pobre de Hidalgo que encabezan los antorchistas y que se reduce fundamentalmente a obras indispensables, aguas potables, alguna carretera, adoquinados, este tipo de cuestiones que son indispensables para vivir. Y sin embargo, después de firmar el convenio, después de comprometerse, no resuelve el gobernador, no resuelve el gobierno y los compañeros empiezan a movilizarse con toda razón y posteriormente el gobierno del Estado, en vez de solucionar la problemática, en vez de ocuparse por cumplir sus propios convenios, sus propios acuerdos, empieza a reprimir, empieza a hostigar y empieza a mentir deliberadamente sobre la problemática. Nosotros nos preguntamos qué va a pasar ahora con el nuevo gobierno que, por ejemplo, va a encabezar indudablemente Peña Nieto después de que uno de sus postulados más importantes es cumplirle a la gente, comprometerse y cumplir. Y sin embargo, aquí, como en Hidalgo, como en San Luis Potosí, como en Tamaulipas, convenios firmados, obras absolutamente indispensables y en vez de que se resuelva, viene el hostigamiento, viene la represión. ¿Qué va a pasar? Ahora nos preguntamos los antorchistas con esta actitud ciega y sorda de los gobiernos que están encabezados por el PRI y que no quieren resolver. Nosotros los antorchistas no vamos a dejar de apoyar a los compañeros de Hidalgo. Todos los que estamos cercanos a Hidalgo vamos a contribuir con movilizaciones, vamos a contribuir con la denuncia para que esto definitivamente se acabe y que se resuelvan las demandas de la gente pobre de nuestro país.